El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, investigar los hechos después de que se informó que elementos del ejército ordenaron matar a un civil en un enfrentamiento la madrugada del 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque en su gobierno no se permitirá ese tipo de prácticas. Todo apunta a que sicarios del cartel del noreste asesinaron a los tres jóvenes secuestrados antes del enfrentamiento y persecución de los militares y quien estaba vivo sería un delincuente armado. Se denunció de un posible delito cometido por un miembro del ejército, al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un lesionado, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo remataran, indicó el presidente. El video revela que una persona, no se sabe si era sicario o civil, se encontraba viva en la caja de una pícap que acababa de recibir más de 200 disparos. La persona está rodeada de cuerpos y frente a militares apuntándole con armas y lámparas, ellos gritan, está vivo, y le ordenan, mátalo, a la verga. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dijo en entrevista para la publicación del reportaje que para ellos si hay un delito, la Secretaría investiga y sanciona. Si alguien comete un crimen, aquí no hay impunidad. No existe que se solape a nadie o algún ilícito, si alguien es responsable de una acción se procede conforme a derecho. El presidente remarcó que desde antes de que él llegara al gobierno ya había una instrucción en las Fuerzas Armadas, tanto en la Secretaría de Marina como en la Sedena, de cuidar los protocolos para la protección de los derechos humanos, a partir de que nosotros llegamos esto se ha reforzado, expresó. Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa Nacional están pendientes de que no haya violación a los derechos humanos. No es de esa manera como se consigue la paz, aseveró. El encargado de comunicación, el coronel Francisco Antonio Enríquez Rojas, especificó que la postura del presidente es lo que habíamos comentado, si hay un delito, que se investigue. El procedimiento ahora, de conformidad con las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar, dice que siempre que haya un civil involucrado pues le corresponde al Ministerio Público Civil llevar la investigación y nosotros pues, tener, total apertura y colaboración.